buenos días gente, buenos días, bienvenidos a un vídeo más allá es la señorita 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 buenos días todos, bienvenidos bueno, pues esta vaca se mueve no es porque sea un marco o mancísame no, 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 no los chivos ya están algo grande yo les saco la leche no hay animales que funcionan a veces no, 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 no Gracias. 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 Salud, gente. No quiero que estén. Aquí andamos, mire. Son las cinco y media de la mañana. Son las cinco en la mañana y no me has dicho nada. Pensando en tu crema. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Hablarle a los suscriptores, mire. ¿Ah? Diles algo, diles como te llamas. Diles que sí. Ese durmió ahora, mire. Bueno, tí. Bueno, tí. Mira qué es. Ahora las seis de la mañana, mira. Diezle, mira. No, mejor no. La foto tiene alarma. Ay, mi dios. Qué barbaridad, tí. Va a ser a las dos de la mañana porque el pastor estaba jodiendo. ¿Qué querías? Tortillas y las cobijas. Unos pedazos de piedra la había levantado. ¿Y ahorita ahí está? Sí, ahí. No, no. No, no. Vamos a decirte a mi abuelo cuando llegó. ¿Anoche? Ajá. No, no sé. De anoche no está nada. No, pero después ustedes vinieron. ¿Ahorita? Después. En la noche, dice. ¿Cuándo ustedes vinieron para acá? En la noche. Pues sí, ¿cómo va a ver cuánto? No ha visto nadie. Yo estaba diciendo que mi abuela había revolcado con Chepe y que me busqué. Sí. Ajá. 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 ¿Chelando? Sí. Ya está chillando, está. ¿Chillando? Sí. ¿El pastor? Sí. Ajá. 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 Sí. Sí. Sé. Sí. Saludos a Joaquín en Maryland gracias por tu apoyo el vecino Joaquín de aquí de nosotros creo que eres el dueño de donde vive Teodoro Joaquín vino a Maryland una que le llamó Noche preguntando por las vacas preguntando por las vacas ese hombre sí ese hombre sí tiene planta es como nosotros sí ¿sí? ¿sí? Tocan el tornillo A la Tocan el tornillo 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 Tocan el tornillo